Hola, ¿qué tal? Hoy los voy a llevar a que conozcan la sala de conferencia del Festival de Cine Can, así que acompáñenme. Esta sala de conferencia. Por aquí entran los actores, directores, celebridades, y se vienen por acá, saludan a todo mundo. Esto es lo que ven ellos, como pueden ver, hay una gran cantidad de sillas que son precisamente para la prensa. Ellos toman sus asientos, toman sus lugares aquí. Cada uno tiene micrófono, dependiendo obviamente de qué tamaño de película sea. Ya se hacen aquí las preguntas, generalmente hay un moderador de ese lado. Y aquí es donde se hacen las declaraciones importantes en este festival. Aquí es donde se hacen las bromas, donde se hacen los enojos, donde obviamente las celebridades ven a la prensa. Ahora, del lado de la prensa, ¿qué sucede? Como prensa tienes la oportunidad de tener traducción simultánea. El día de hoy se tuvo en francés, inglés, español y farsi, porque viene un director iraní, Asghar Farhadi. La prensa pide su traducción, que son sus audífonos, se sientan en estas sillas, que son de plástico, para hacer sus preguntas pidiendo el micrófono. Y allá atrás es donde van las cámaras. Le piden a los fotógrafos o camarógrafos que se instalen, les dan una serie de lugares, les dan una línea que puede ser en francés, para el audio en francés o en inglés. Esta es la sala de conferencias del Festival Becán número 71. Esta es la de este año, espero que la hayan disfrutado. Gracias.